Desde el primer momento, la mayor fortaleza de Cruz Roja ha sido nuestra gran capacidad de adaptación a las nuevas necesidades que demandaba la sociedad, flexibilizando nuestras respuestas en todos los ámbitos. Esto ha sido posible gracias al voluntariado, esencial en el desarrollo de nuestra actividad. Seis meses después del inicio del plan Cruz Roja Responde, más de 60.000 personas se han sumado al voluntariado de la organización y hemos atendido a más de dos millones y medio superando los objetivos iniciales. A partir de ahora seguiremos respondiendo ante los rebrotes y cualquier otra situación de emergencia sanitaria y además intensificaremos nuestra respuesta en otros ámbitos para hacer frente a la grave crisis social y económica derivada del COVID-19. Entre otras cosas, fomentaremos el acceso al mercado laboral gracias a nuestro plan de empleo. Seguiremos pendiente de los menores en edad escolar para paliar la brecha digital que afecta a la población más vulnerable, garantizando así el acceso a la educación y nos ocuparemos del impacto psicosocial que está dejando esta crisis. Por supuesto, seguiremos a disposición y colaboración de toda la sociedad para lo que necesiten. Las personas son lo más importante para Cruz Roja y haremos todo lo que esté en nuestras manos y más para seguir a su lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!